Eres mía, oh solo mía, desde aquel día en que te amé Sé que he sido yo el primero que besó todo tu cuerpo Y que soñó un largo sueño en tu piel Y rodeé en la noche la pasión que en tantas noches nadie de ti pudo tener Y rodeé en la noche la pasión que en tantas noches nadie de ti pudo tener Eres mía, oh solo mía, yo te di forma de mujer Eres mía, oh solo mía, y nadie podría negar que soy dueño de tu ser Sé que he sido yo el primero que besó todo tu cuerpo Y que soñó un largo sueño en tu piel Y rodeé en la noche la pasión que en tantas noches nadie de ti pudo tener Eres mía, oh solo mía 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 Gracias.